Little Angel en Español Es hora de bañarse En la bañera todos limpios quedarán En la bañera te divertirás En la bañera burbujitas tú verás En la bañera te divertirás Métete, entra ya Hora de hacer Splash Splash, Splash En la bañera todos limpios quedarán Así es como te debes bañar Y muchas burbujas tú verás En la bañera todos limpios quedarán En la bañera lo sucio se va En la bañera lo mismo que yo harás Y muy limpiecito quedarás El jabón usarás Y el cabello limpiarás Limpiarás En la bañera todos limpios quedarán Así es como te debes bañar Y muchas burbujas tú verás En la bañera todos limpios quedarán En la bañera tú puedes jugar En la bañera el patito estará En la bañera junto al submarino No hay que olvidar No hay que olvidar La carita Lavar bien Lavar bien En la bañera todos limpios quedarán Y muchas burbujas tú verás Así es como te debes bañar En la bañera todos limpios quedarán En la bañera burbujas harás En la bañera hay burbujas para reventar En la bañera burbujas harás Tomarás el jabón Y tus pies lavarás bien Lavo mis pies En la bañera todos limpios quedarán Así es como te debes bañar Así es como te debes bañar En la bañera todos limpios quedarán En la bañera tú podrás jugar En la bañera mucho puedes salpicar En la bañera te divertirás Con la esponja lavaré mis bracitos Muy muy bien Muy muy bien En la bañera todos limpios quedarán Así es como te debes bañar Así es como me debo bañar ¡Hitú! ¡Hitú!